Estaría a punto de sufrir su primera derrota electoral en 10 años, con más del 72% de los votos ya escrutados. El no a reformar la Constitución para permitir la reelección del presidente se impone, obteniendo el 56,5% de los sufragios, el sí, algo más del 43%. Morales confía todavía en los votos de las zonas rurales. Mucha serenidad, mucha responsabilidad, esperar el resultado final del Tribunal Supremo Electoral. Pero también algunos escuchaban ahí como ya se hubiera acabado la vida del Evo, del proceso, se equivoca. La oposición boliviana ya ha empezado a celebrar el triunfo del no. Señor presidente, el pueblo ha decidido, reconozca el resultado y dedíquese a trabajar los próximos cuatro años. El líder Aymara confiaba en otro aplastante triunfo electoral, pero un presunto caso de tráfico de influencias y el recelo a que un mismo presidente pueda estar 20 años en el poder, parecen haber hecho mella entre los bolivianos.